Hola, ¿cuál es vuestra opinión sobre este viaje? Bueno, pues estamos ya al final del viaje. Este viaje ha superado nuestras expectativas en positivo. Ha sido un viaje muy, muy interesante, muy variado, cultura, animales, paisaje, gastronomía, es un viaje muy recomendable. Y nada, estamos muy contentos, gracias a Viajes de Ed, gracias a nuestro guía Shampan. Gracias. Y bueno, muy bien. So, this is an amazing country. The people is very kind and lovely because even girls can speak the same language with them. Only with a smile you can communicate. Also the gastronomy, full of different plates and dishes with spices, rice, different vegetables. And then also the landscape, you have the mountain, you have the beach. So, that is a very highly recommended place to visit. And obviously with Viajes de Ed, that they are very professional. So, thank you so much. Gracias. Adios. 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 Gracias.